Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito día, bienvenidos una vez más a esta su casa, a este su canal, siéntanse ultra bienvenidos el día de hoy. Hoy estamos en Chacharita Azul, estamos en un nuevo episodio chicos, hoy es día viernes y lo prometido es deuda. Van a ver este video un poquito más tarde de lo normal chicos, tuve unos asuntos personales, pero estamos aquí con toda la actitud para grabarles a ustedes y enseñarles todo lo bonito que está llegando esta semana a la tiendita de Azul. Recuerda que todo, absolutamente todo lo que vas a ver en este video son productos de mi tienda en línea chicos, recuerden que yo tengo una tienda en línea hasta el día de hoy, no tengo ninguna tienda física más que mi bodega, pero solamente trabajamos pedidos y venta a través de Whatsapp. El número de contacto donde puedes visualizar nuestro catálogo digital, porque nosotros si trabajamos un catálogo digital, es el siguiente, solamente somos dos personas las que estamos atrás del número, las que les contestamos, las que respondemos dudas, las que les mandamos un número de cuenta y toda la información relacionada a la venta en línea, ¿ok? El primer número de contacto es de Israel, que es mi hermano, él es el primero que les atiende, de hecho con toda la confianza del mundo chicos, no porque tú seas mi clienta o tengas ya comisión conmigo o eres nueva, no tengas desconfianza, Israel es mi hermano y él está 100% enfocado a la venta en línea y él les va a dar la misma atención que yo, inclusive un poquito mejor porque él solamente se dedica a eso y yo pues tengo muchos mensajes a través de comisiones y todo, sin embargo se les da el mismo servicio de amabilidad, de respeto y de toda la onda, ¿ok? Entonces es él y yo los únicos dos que tenemos el número de contacto para atenderles a sus pedidos, aquí les está apareciendo en pantalla, ahí van a poder visualizar el catálogo digital y toda la existencia. Si quieren levantar un pedido chicos, pues ya entran al catálogo digital, hacen su carrito y nos lo mandan. Para que nosotros podamos empezar a surtir tu carrito, pues vamos a requerir de tu depósito, nosotros no surtimos carritos sin previos depósitos y no apartamos mercancía, es decir que así como nos haga llegar tu carrito, se te va a mandar nuestro número de cuenta, nuestro número de cuenta solamente tenemos un número de cuenta activo, siempre pídelo por favor antes de realizar cualquier pago que es Banco Azteca y ya una vez tú hecho tu pago, nosotros empezamos a surtir tu carrito. Recuerda que todos los productos que tenemos en este video son para venta en línea, están para envío inmediato, si tú lo quieres o tenemos la dinámica de cajita abierta, que es una acumulación de hasta cuatro compras, que vendría siendo prácticamente un mes, es decir, cada sábado, cada sábado por cuatro semanas, tú puedes acumular aquí mercancía con nosotros y te podemos enviar cumplido el mes. Una vez que ya se cumplió tu mes chicos, recuerden que te tenemos que generar el envío. Esto es sí o sí, ¿por qué? Por seguridad de tu mercancía, para que te llegue todo intacto, para que le demos la oportunidad a nuevos clientes, etcétera, etcétera. Y está muy bien porque en ese mes pues tú puedes acumular compras, puedes guardar tu dinerito en el lapso de la semana, puedes llevarte más surtido, más variedad. Y recuerda que pues nosotros, a diferencia del centro, no vendemos los paquetes por docenas o piezas, sino por, perdón, no vendemos los productos por paquetes o por media docena, nosotros los vendemos por piezas chicos. Recuerden chicos, y se los quiero decir con todo el respeto del mundo, recuerden que estos productos son mis productos chicos, son mis precios. Recuerden que nadie está obligado a comprarnos, si a ti se te hace muy caro, tú puedes ir directamente al centro y hacer tu propia búsqueda de productos. Creo que nosotros somos un proveedor muy confiable y siempre tratamos de traer lo más nuevo que va llegando al centro semana tras semana. Entonces, estamos dándoles muchas opciones bien padres a ustedes. Si no te gusta nada, si no te interesa comprar, ve el video con un fin de entretenimiento. Te invito a que lo disfrutes, a que te diviertas un ratito, a que andes viendo lo que tú puedes encontrar en el centro. Disfruta el video, no te enojen, no te estreses. Este video es para que lo disfrutemos, inclusive hasta de distracción, ¿ok? Chicos, cualquier duda que tengan al respecto, pueden mandarnos mensajito. Entrega solamente hacemos de venta en línea aquí en Bodeguita y pues enviamos a toda la República Mexicana, ¿ok? Cualquier duda que tengan al respecto, con todo el gusto, vamos a estar Israel y yo al pendiente de todos sus mensajes. Y a partir del momento en que tú estás viendo este video, vas a poder agregar los productos. O sea, todo ya va a estar cargado en el catálogo, ¿ok? Me voy a ir un poquito rápido porque son varios productos y aparte en este video hay ofertas, como se los prometimos. Va a haber ofertas en este video. Así que vámonos con el primer producto. Me llegaron unos carritos de la línea de Minions. Ahorita ya estamos empezando a traer un poquito el juguete. Déjenme ver. El carrito de Minions va a tener un costo de $35 pesos. Está muy padre. Viene en una presentación como el tipo Hot Wheels. Este carrito viene muy lindo porque viene de metal, chicos. Pues ahorita los Minions pues están, no sé, pero los Minions se están pegando mucho. Le están gustando a los niños muchísimo. Y este es un juguetito para niños a partir de los 3 años, completamente de metal. Es tipo Hot Wheels, ¿ok? No es de la línea original. Pero es una imitación muy bien hecha. Está muy bonito. La presentación está súper bonita. Y de estos voy a tener 4 modelos diferentes. Bueno, tengo varios. Tengo, miren, este que es como una carcachita. Es como un tipo bochito. Todos vienen disfrazados de Minions. Están padrísimos. Recuerden que igual todos los productos van a ir 100% surtidos. Este, para que todos los clientes pues tengan la oportunidad, ¿ok? De llevarse diferentes modelitos. Vean, este es otro modelito. Ahí está. Este es otro. Este viene siendo otro que es como una camionetita. Y me llegó este modelo que está escaseado, pero me tocó muy poco. Así que, pues, ahora sí que se va a ir al azar. Este que viene siendo el de Grú, ¿ok? El de Grú. Son los modelitos que tenemos en los carritos de Minions. Y estos se van a ir, como les digo, en un costo de $35 pesos. La pieza son de metal. El siguiente producto que tenemos para ustedes, chicos, son unas carteras. Que de igual forma van a tener un costo de $35 pesos la pieza. Y son de personaje, chicos. Ahorita me llegaron puros de la línea de Sanrio. Pero están muy bien porque es una cartera de doble cierre. Es de esas como gorditas. Y viene en un tamaño estándar, como las carteritas. Viene con su llaverito de silicón. Y está muy bonito. Vean, este rojo me encantó mucho. Por la parte de adentro, la calidad, chicos, viene muy buena. Vean, vean. Esta calidad de pelita como rayadita sale muy bien. Está muy lindo. Es una calidad muy padre. Trae para las monedas y toda la parte de los billetes al lado. O si tú le quieres meter tarjetas o algún otro artículo, pues es válido. En este voy a tener varios modelitos diferentes. Voy a tener este que es como del Hello Kitty. Voy a tener esta de My Melody. Están súper bonitas. Vean, están muy bonitas. Vienen muy bien hechas. Me encantó también esta parte de la correa que es como lladrito de silicón. Tenemos la de My Melody. Vamos a tener la del bello Perro Flan, que es la del Pompom Purín. Que también está padrísima. Y vean, están muy bonitos los diseños, los colores. Vamos a tener el de Kuromi. En los paquetes, chicos, llegaron a venir una o dos de Sinamorol. Esas no se las enseño porque esas se va a ir ahora sí que igual al azar. Pero sí solamente me llegó una o dos en cada paquete que yo traje de Sinamorol. Entonces, estas se van a ir en $35 pesos. Y son, pónganle que cuatro modelos. Y a quien quiera cinco, pues le voy a tratar de mandar el del Sina, ¿ok? Me llegaron también una bolsita que tiene figuras sorpresas. Estas figuritas sorpresas van a tener un costo de $30 pesos. Está bien bonito, chicos, porque esto me recordó a Miniso. Ellos nos ven en la presentación en cajita. A nosotros nos llegó así en este sobrecito. Y ya saben que estos sobrecitos sorpresas siempre llaman mucho la atención a los niños o a las personas que los adquieran. De hecho, hasta son como, ¿cómo les podría decir? Como adictivos. Porque ya abres uno y dices, ¡ay, qué traerá otro! Vamos por otro. Están muy padres. Estos sobrecitos, chicos, van a tener un costo de $30 pesos. Y yo abrí unos aquí para que ustedes vean la calidad del personaje. Solamente vienen kuromis, por lo que yo tengo entendido. A lo mejor vienen otros, pero según yo tengo entendido, que solo son kuromis. Y hagan de cuenta que son como las figuras que nos trabaja Miniso, chicos. Están hermosas, vean. Traen muy buen tamaño. Esto es 100% de un plástico del más duro. Es de calidad. Está bien bonita. ¿Y ahora vienen hasta con accesorios? Esta paletita de la kuromi se le quita. Y cuando quieras tú ponérsela, pues ya nos queda de adornito. La verdad es que están muy bellas. A mí me encantaron mucho. Ese fue el primer modelo que a mí me salió como sorpresa. Y literal, chicos, las figuras coleccionables. Abrí otra que también me encantó. Viene siendo esta. Están padrísimas. Este, chicos, venía. Viene en una basecita. Aquí trae la basecita. Y este es una kuromi. Miren, como muy de circo. Y viene inclusive con alitas. Están muy padres. Me gustaron bastante. La verdad es que sí. Viene con algunos accesorios. Como esto para como base y demás. ¿Ok? Están padrísimas. Y así van a salir las figuras. No sé cuántos modelos sean. Obviamente, pues son sorpresa. Nosotros solamente abrimos dos para que ustedes vean la calidad. Pero sí es una figura grande y pesada. Entonces, yo según yo son kuromis, chicos. Porque les siento las orejitas. Pero no sé. Yo siento que son kuromis. ¿Ok? Vámonos con lo que sigue, chicos. Vamos a tener unos monederitos kawaii. De estos les voy a ser sincera. Esa que está allá. Solamente tengo 18 piezas y es todo. ¿Por qué? Porque mi proveedor tenía la semana pasada. Había solamente como 15 piezas. Y me dijo a mí que lo iba a resurtir. Lo resurtió, chicos. Pero en muy poquito volumen. Cuando yo fui a la tienda era todo lo que tenía. Decidí traerlos porque a mí me gustaron. Y cuando son cositas así que me gustan mucho. Digo, aunque hayan poquitas piezas. A lo mejor alguno de ustedes lo puede aprovechar. A mí me encantaron estas bellezas, chicos. Estos van a ser unos... Miren. Son unos llaveros monederos. De hecho, está bien bonito. Viene siendo prácticamente un osito. Es la cabeza como de un osito. Pero me encantó el tamaño. Vean el tamaño. Está bien grande. Mide lo que todo a mi mano. La parte de los ojitos viene como bordadito. Las chapitas traen sus perlitas. La parte del moñito está bien kawaii. Esto es... Aparte de ser... Mira. La correa. Está bien hermosa. Está larga. Es como llavero. Y aparte, pues también trae la función de ser monederito. Es tan hermoso, chicos. Vienen muchísimo más grande que los llaveros de peluche. Estos van a estar en $40 pesos, chicos. Ahora sí que pónganse abusados. Manden temprano su carrito. Eso sí lo aviso. No se me enojen. Solamente hay 18 piezas. Espero que a alguien le gusten y aprovechen las 18 piezas. No sé si en algún momento mi proveedor los vaya a volver a resultir. No le han llegado. Y pues le dije, échame todo lo que tengas. ¿Ok? De hecho, hasta acá los colgamos porque pues solamente eran piezas, chicos, los que había. ¿Ok? Vámonos con lo que sigue. Vamos a tener un llavero de osito cariñosito. En esta ocasión no llegó el llavero de osito cariñosito. El llavero va a tener un costo de... Ok, chicos. Los llaveros de ositos cariñositos van a tener un costo de $35 pesos la pieza. También nos llegaron a muy buen precio. Son estos. Están bonitos, chicos. Vienen, la verdad, bonitos y bastante bien para el precio. Y son llaveritos como yo les comento. Vamos a tener... Vamos a tener varios colores diferentes. Saluda, Belita. Saluda. Diles, hola, chiquitos. ¿Cómo están? A ver, tú grabales. Diles, ¿qué es esto? Enséñaselos. Enséñaselos. Diles, un osito. Un osito. Enséñaselos. Acá, a ver. A ver, tú enséñaselos. Eso. Ya está prendiendo ella, ¿eh? Va a ser buena para grabar. Está muy bonito, chicos. Ahorita que se nos presentó la oportunidad de traerlos, pues van a estar disponibles. Vamos a tener el de color rosita. Vamos a tener el de color moradito. Bueno, es un lila muy clarito. Vamos a tener este. Este va a estar bien escaso, chicos. Este, el rosita pastel, solamente nos llegó muy poco. Del que más tenemos va a ser el del amarillito. Está muy bonito el amarillito. Y el de color verdecito. ¿Ok? Prácticamente estos van a ser los colores que hay, pero pues miren, vienen más amarillos y verdes. Así que, pues igual, chicos, se van a ir al azar. Todos vienen diferente del bordado de lo que es la parte de las pancitas. Vienen bien trabajados porque la naricita y la parte de las pancitas vienen bordaditas. Así que están muy bonitos y así se van. Están muy económicos, chicos. $35 pesos. Aprovechen. De este sí traigo, pues, buen esto. Espero y deseo que todos alcancen. Pero, como les recuerdo, manden su carta temprano porque, pues, gracias a Dios, pues tenemos muchos clientes, muchas casas abiertas. Otro producto de $35 pesos va a ser este otro. Que este ya no es llavero, chicos. Es peluche. Viene de un tamaño grandecito. Ha de ser como de 20 centímetros. Hay más o menos. Pero, pues, es muy bonito. Este nos llegó en la versión de Sanrio. Vienen como disfrazados de hamburguesita. Este, si tú quieres, lo puedes colgar en cualquier lado porque trae su chupón. Va a tener el mismo costo, chicos, de $35 pesos. Igual, muy económico. Literal. Algunos llaveros, ¿no? Valen eso en el centro. Bueno, pues, están bonitos. Este también está muchísimo más grande que el llavero. Vean la manota. Y me llegó en el modelo de lo que es Kuromi. Me llegó el modelito de My Melody, que también están súper tiernos. Están bien bonitos, chicos. Me llegó el modelo de My Melody. En hamburguesita. Me llegó Pochaco. En esta ocasión sí me llegó Pochaco. El de Pochaco está bien bonito. Es en color amarillito. Está bien bello. Y me llegó la parte del Sina, que también está súper bonita. Este sí viene así, ¿ok? Los cuatro modelitos diferentes. Por un costo de $35 pesos la pieza. A quien guste, pues, también están disponibles. ¿Qué otro producto, chicos? Me llegaron, chicos, esta belleza que a nosotros nos súper encantó. Son unos alajeritos. Son cuatro modelos diferentes. Es Sina. Es Kuromi en esta edición. Esta otra. Y My Melody. Ah, no. Son todos diferentes. Sí, yo pensé que era el mismo, pero el serigrafiado es totalmente diferente. Ay, mira qué hermosa, mi amor. Y literal, chicos, es un minialajero. Como los alajeritos grandes, normales. Esto es. Qué hermoso. Es un minialajero, chicos. Trae espejo. Trae para poner arriba y abajo. No sé, me encantó para poner como aretos muy chiquitos. Uy, qué hermosos. Y están preciosísimos. Estos, chicos, van a tener un costo de 20 pesos la pieza. Ya saben que a mí la onda miniatura me encanta mucho. Y sé que a ustedes también porque son cosas bien bonitas. Bien así. Que, ay, dices, ay, guau, qué bonito. Hasta como para coleccionarlos, meterle algún detalle aquí, regalarlo. No sé, a mí me encantaron. Están bien bonitos. Vean, están súper preciosos, ¿ok? Se van a ir en 20 pesos la pieza, chicos. Aprovechenlos. También están bellos, bellos. Me llegaron por acá también. Ay, qué hermoso. Me llegaron por acá también estos lip gloss de la línea de Hello Kitty. Este es un lip gloss dos en uno. En la parte de un lado vas a encontrar el lip gloss solamente. Ay, qué bonito. Como el brillo nada más. Y en la otra parte vas a encontrarte con un lip gloss mágico. Están muy bonitos. Son, qué hermososito. Son aproximadamente, bueno, tenemos varias, varios, este, modelos. Son estos todos los modelos que vas a ver aquí. La presentación viene bien grandota. Vean. Viene grande. Viene muy bonita. La parte de la botellita también trae el diseño del personaje. Y ya se abre de este lado. Y se abre del otro lado de por acá arriba. ¿Ok? Entonces está muy bien. Es dos en uno. Este, chicos, va a tener un costo de 12 pesos la pieza. O sea, muy bonito. Y si se dan cuenta viene como en colores, ya vieron, diferentes. Este viene como en azul. El otro venía como entre fuchsia. Este viene como en un rosa así muy clarito. Ya vieron, está súper bonito. Entonces se van en 12. Me encantó la presentación. Está muy elegante. Bueno, está como muy kawaii, ¿no? Elegante, no está kawaii. Mágica también está bello, 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 bello. Otro producto, chicos, similar a este producto es lo siguiente. Otro producto, chicos, que vamos a tener relacionado a cosméticos es esta belleza. Esto, chicos, es un blush. Ya están saliendo mucho en tendencia. Los blush ahora que vienen como en polvo, en barra, etcétera. Este me encantó la presentación porque hagan de cuenta que parece un osito. El osito mochino, ¿ok? Como el de la marca. Vean, está bien bonito. Y de hecho es de la marca Mok Mayur, algo así. Es un blush. Vean, esto ya nada más. Hagan de cuenta que es como el polvo de hadas. Ya nada más estos tienen que girarle la cabecita y sale. Hagan de cuenta que es como el polvo de hadas. Es a toquecitos, chicos. Le bajan un poquito. Y es a toquecitos. Pinta muy bonito. Es un tono muy tenue. Obviamente ya lo quieren más fuerte. Y esto está muy bien. Porque ya ven que hay rubores que, híjole, la primer pasa y te dejan la plastota como a mí de payaso. Entonces, estos están bien bonitos. Una aplicación. Y te lo puedes aplicar sin problema. Vienen diferentes tonos, chicos. Vean este que es como un poquito anaranjado. Usted no tiene salmón, más o menos lo le llaman. Este que es un rosita clarito. Y este que viene siendo el más fuerte, pero que aún así no se me hace tan fuerte, es este tono. A mí me encantó la presentación. Estos, chicos, van a tener un costo de... Ay, qué tanto. De 15 pesos la pieza, chicos. Están sumamente bonitos. Así que les recomiendo, vean los ositos. Están bien bonitos. Pidan sus ositos con blush. Yo estoy amante al blush, chicos. Si me ven aquí mis plastotas de payaso, déjenme. A mí me encanta el blush. ¿Qué otro producto, chicos? Me encantó en versión cosmético para la venta del día de hoy. Fueron estos polvos compactos. Pero no inventen. Vean hasta la caja. Es una belleza. Es una belleza. Están bien bonitos. Quiero que chequen este empaque. Les va a encantar. Vean esto y esa me gustó muchísimo. Yo pensé que era un espejo con peine o sorpresa. Resulta que esto es un polvo compacto. Viene en tres tonos diferentes. Trae el espejo. Y chequense la parte del polvo. Trae el serigrafiado. Bueno, la impresión en el polvo de Hello Kitty. Eso está divino. Tengo tres tonos. Este viene siendo como el tono más clarito. Que podríamos llamarle el tono número uno. Tengo el tono que es como el número dos. Que viene siendo como el intermedio. Intermedio. Está muy padre. Y vamos a tener el polvo número tres. El empaque chicos está de muy buena calidad. Viene bien grueso. Este viene siendo el más oscurito. Viene bien grueso. Viene bien hermoso. Vean. Está bien bonito. Este es de una marca que no conozco. Se llama Cream Shop. Nunca la había escuchado. Espero. Y bueno. Por los empaques. Se ve que es un producto muy padre. Este chico va a tener un costo de 25 pesos. La pieza. Llévenselo también. Está preciosa. Yo desde que lo vi dije. Guau, guau, guau. Qué bonito está. Ok. Eso fue un poquito de la línea de cosméticos. Tengo chicos para ustedes en esta ocasión. Mordelones. Y la verdad chicos. Tengo pocas piezas. Mordelones chicos. Tengo pocas piezas chicos. Porque traigo modelos bonitos. De hecho. Mi proveedor me abrió una caja. Para que yo seleccionara los que más me gustaran. Este. Este por ejemplo. Es el modelo más escaso. Unos modelones. No todo el mundo tiene estos colores. Así que aprovechenlos. Este azul está precioso. Está bien bonito. Tengo por ejemplo. Este otro. Este hasta le dije. Ay se parece a reptar. Vean esta belleza. Este es de los más escasos. Acaso me tocó uno o dos. De todos los que traje. Me tocó el blanco. Bueno es como gris. También es escaso. Hay uno bien escaso chicos. Que es este. El negro. El negro con dorado. También traigo algunas piezas. La verdad si me tocaron los modelos más chéveres. Los más bonitos. Estos van a tener conmigo chicos. En esta ocasión. Un costo de 15 pesitos. La pieza. La verdad también se lo estamos poniendo a muy buen precio. Vean. Los revendedores ya en el centro chicos. Ya lo dan hasta en 20 pesos. Así que aprovechenlos. Los también bonitos. Vean. Los colores que traje. Están bonitos. Los traigo algunos cafés. Los traigo algunos cafés también como este. Y que onda con esto. Si nunca los has visto. Si nunca los habías escuchado. Este. Este. Digo. De este. Este asociate. Este es bueno. No manchen. Del de reptar. Si creo nada más me tocó uno chicos. Es del más escaso que hay. Vean. Ok. Que onda con esto. Esto chicos. Es prácticamente. Un juguetito. De dinosaurio. Para los niños. Déjenles enseño. Ah. Este también está bien bonito. Este color. Déjenles enseño. Esto prácticamente. Es un jueguito mordelón. Para los niños. Este de la parte. De la cabecita. Abre. Se lo van poniendo aquí los niños. En los deditos. No lastiman para nada. Los dedos. No lastiman para nada. No es como que. Hay un producto que lastiman. No lastiman. Y los niños. Se los ponen así en los dedos. Por eso se llaman mordelones. Mueven su colita. Si ustedes se dan cuenta. Y los niños. Pueden jugar con estas cositas. Ok. Son juguetitos interactivos. Para los niños. Y la parte de los dinosaurios. Pues está increíble. Así que estos se van a ir. En 15 pesitos. La pieza. Los niños mordelones. No. Ya tiene mucho que no los traía. Voy a ver cómo se empiezan a mover. Y si sí. Pues que se nos acabe. El stock que traigo ahorita. Y si sí. Pues para la siguiente semana. Les resulto. ¿Vale? Así que igual. Manden su carita temprano. Por favor. ¿Qué otro producto chicos me llegó? Me llegaron estas bellas pinzas. Estas son 100% de metal. Es una belleza. Esta pinzita. Es de la línea de Hello Kitty. Bueno. Viene la carita de Hello Kitty. Estas pinzitas. Van a tener un costo de 10 pesos la pieza chicos. 10 pesitos la pieza. Y está bien bonita. Está pequeñita. Bueno. No tan pequeña. Es una pinzita medianita. Pero está súper bonita. La calidad viene muy padre. Ya saben que para pinzas. Yo sí soy un poco exigente. Y vean. Se ve muy bonita. Esta me gustaría como para niñas. Está muy chupón. No. Es que a mí se me ve grande. Entonces. Siento que a una niña se le vería más grande y más llamativo. Entonces está muy bueno. Sí. Para niñas. Como con unas colitas. No sé. Se me encantaron. Se van en 10 pesitos. Para que también pegan sus pinzitas. La verdad están bien bonitas. Eso sí. Tengo puras puras de Hello Kitty. Bueno. Es de la carita. De Hello Kitty. Ok chicos. Para quien guste. Pues pegan sus pinzitas. También se las recomiendo. Muchísimo. 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 Ahí están las pinzitas. Ok. Otro producto que me encantó chicos. Esta belleza. De estos chicos también voy a tener poco stock. Y tengo poco stock porque también ya no alcancé mucha variedad. De hecho nada más traigo tres modelos. Esto es una bolsa de mano. Viene de un tamaño bastante bueno. Viene bastante amplia. Bastante grande. Funciona hasta para ir al mercado creo yo. Y el material está precioso. Es este tipo de bolsas. Es una bolsa bien bonita. Esta va a tener un costo de $75 pesos la pieza. Pero déjame enseñarte que es una bolsa alta. Grande. El silicón chicos. Viene bonito. Viene de un material bastante grueso. Es como. Es que hay silicón y hay mica. Para mí este lo siento como más mica. Más grueso. Está súper bonito. Y expande. Ustedes se dan cuenta. 100% transparente. Está bastante hermosa. Yo creo que mide entre 40 centímetros. 30 o 40 centímetros. Ok. De alto. Y la verdad está bien bonita. Trae lo que son sus asitas. Y la parte de lo que es el serigrafiado. Trae. Bueno. Las orejitas del personaje. Están chulísimas. Si pueden de verdad. Pídanlas. Estas están súper cute. Les van a gustar. A mí. Yo desde que las vi dije. Wow. Qué bonita bolsa. Me encantaron muchísimo. Me llegó esa. Para mí chicos. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. La favorita. La favorita fue la de Kuromi. Por el color negro. A mí me encanta. Bueno. Es que a mí me encanta el color negro. Y el color rosa. Entonces. Pues. A mí me encantó la de Kuromi. Vean. Esta belleza de bolsa. Esta está bien bonita. Igual viene con la línea de sus orejitas. La parte de esto me encantó. La parte de atrás viene totalmente negro. Como un ego transparente. Y vean qué chula bolsita. Están sumamente bonitas. Y el último modelo que tengo por acá. Es este. Que viene de Cinnamon Roll. También traje Sina. Y. Son los tres modelos que tengo. Ok. Así que también. Aprovechenlas. Porque están. Ultra chulísimas. Ahí está la del Sina. Esta sí viene totalmente blanco. Y aparte. Nada más de enfrente. Serigrafiado. Con la carita del Sina. Monról. Está bien bonita chicos. $75. Valen totalmente la pena el precio. Eso sí. Yo se los digo. Vale totalmente la pena el precio. Ok. ¿Qué otro producto tenemos por acá? Me llegaron chicos. De nueva cuenta. Teléfonos musicales. Pero vean ahorita. La belleza que me llegó. Me llegaron los de Pokémon. Que están bien bonitos. Bueno Pikachu. Me llegó Kuromi. En color negro. Y me llegó Kuromi. En color moradita. Que también está muy bella. Y me llegó la parte. De lo que es Stitches. Es un teléfono musical para el Vez. Y me llegó este. Que viene siendo. Es la Angelita. Ok. ¿Qué precio van a tener estos? Estos. 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 Teléfonos. Van a tener un costo de $35. La pieza. La verdad es que también están a muy buen precio. Y te enseño. Cómo funcionan estos. Aquí según yo Natalia me lo aprendió. Ay. ¿Cuál me dijo que funcionaba? Ay Dios santo. Ya lo abrió. Pero no le puso pilas. Hace la parte del dibujito. Es lo del sonido que hace aquí. Es como de bebé. De llamada. Ok. Ok. Y. Están bien bonitos. Vean. Están muy bonitos. Van a tener un costo de $35. La pieza. Están bien bonitos para los bebés. Ya saben que a los niños. Los telefonitos musicales. Les gustan ahorita. Y más sobre todo. Que ven a los adultos con sus teléfonos. Están bien bonitos. Ya vieron. Tienen varios. Cambios de musiquitas. También para los chicos. Pídanlos. Y pues la verdad. La parte de lo que es. El. El personaje. Pues me encantó. Llegaron bonitos personajes. Todos los que ya les enseñé. Hace un momentito. Entonces. Por favor. Pidan sus telefonitos. Estos se van a ir en $35 la pieza. Chicos. Me llegaron también. Estos bellos rompecabezas. Creo que se los voy a enseñar. Estos. Van a estar bien bonitos. Estos se van a vender por pieza chicos. ¿Qué es esto? Esta es una bolsita. Que trae aproximadamente. 6 rompecabezas. Y cada bolsita de rompecabezas. Va a tener un costo de. $5. ¿Ok? Hagan de cuenta. $5. Este sobrecito. Este, este. Y así sucesivamente. Les voy a abrir uno. Para que ustedes vean. Qué onda con este producto. Para que ustedes sepan. Va. La bolsita se va a ir así. En $5. Y. En la parte de adentro. Te vas a encontrar. Con rompecabezas. Diferentes. Son unos mini. 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 Rompecabezas. Aunque déjenme decirles. Es que si viene de. De. El material. Si se desprenden. Las piezas de los rompecabezas. Y está bien bonito. Se me hicieron. Cosas igual. Bien miniaturas. Y los 6 modelitos. De los rompecabezas. Son todos. Diferentes. Vean. Qué chulada. ¿Ok? Para que. Igual los pidan. Están bien bonitos. Bonitos. Bonitas. Vean. Están ultra kawaii. Y ya me imagino ahí. Como que muy minuciosamente. Armando cada uno. De estas bellezas. Todos chicos. Los modelos. Son diferentes. Diferentes. Todos. 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 Cambian. Todos son diferentes. Les voy a enseñar otro de por acá. Para que no digan que. Ay. Nada más nos enseñó. Uno está azul. No. Vamos a ver otro. Para ver cómo vienen. De hecho cambian hasta de color. Ya vieron. De la parte de aquí atrás. Y. Todos son diferentes. Vean. Ay. Qué bonito. Hasta para coleccionarlos. Vean que. Ay. Qué bonitas las estrellas gemelas. La Melody. Muy tierno chicos. Muy kawaii. Ay. Ya saben. Ay. El pom pom purín. Ya saben que yo amo todo lo miniatura. Vean este. Sina. Como de rey. Y está bien bonitos. Ok. Estos se van a ir en cinco pesitos. Cada bolsita de estos. Ay. Ya dijo. Bye bye. El teléfono. De estos mini rompecabezas. Traigo también para ustedes chicos. Globos. Globos. Ahorita que se pone mucho en tendencia. Eso de hacer fiestas. Y todo eso. Déjenme ver dónde están mis globos. Por favor. Ok chicos. Mi último producto. Nuevo. De esta semana. Van a ser estos set de globos. Estos chicos. Van a estar a un super precio. De 25 pesos. El set. Desde un set. Ok. Es el que tiene cinco globos. Así tal cual. Está el escenario aquí. Te van a tocar. Es los dos de estrella. Los dos redondos. Y el grande de personaje. Este va a ser uno de los modelos que voy a tener. Que es esta de Kuromita. Vean. Está bien bonito. Voy a tener este modelito de My Melody. Que también está súper tierno. Igual está bien padre. Ahorita que se nos vienen mucho las fiestas. Los pachangones. Y voy a tener este modelito del Sina. El del Sina está precioso. Bueno. Los tres están divinos. La verdad. Es que a mí me encanta mucho. Toda la onda de Sanrio. Y toda la onda ultra kawaii. Se van en 27. Déjenme confirmar el precio. No. Sí. 25 pesos. El set de globitos. Así que a quien quiera. Pues de estos traigo bastante buen stock. Así que espero y deseo. Que pues todos puedan también pedir su set de globitos. Ok chicos. De momento chicos. Es todo lo nuevo de esta semana. Son aproximadamente 16 productos nuevos. Los que tengo para ustedes. Así que espero y deseo. Que los aprovechen por favor. Ya todos están cargados en el catálogo chicos. Y bueno. Como les había comentado yo. En el catálogo va a haber ofertas chicos. Va a haber promociones. Les voy a dar como un paneo muy general. De lo que va a haber en promociones. Y se los voy a enseñar de manera rápida. Porque quiero que ya ustedes vean. Todo lo que está en oferta. Para que sepan también. Ok chicos. Me voy con las promociones de esta semana. Como les había dicho. Va a haber promociones. Solamente. Pues van a estar hasta donde nos dure la existencia. Y hay muy pocas piezas. Pues vamos a empezar con estas cosmetiqueritas. Estas van a tener un costo de 45 pesos la pieza. Todas las que me quedan chicos. Son de color negro. Todas son de. Cambian el celigrafiado. Déjenme ver. No. Es el mismo celigrafiado. Ok. Solamente hay como 6 piezas disponibles. Son 100% de silicón. También. Estas son totalmente negras. Y esta por la parte de aquí. Pues trae. Déjense los enseñar. Permítanme un momento. Ya se me atoró. En el cierre. Aquí está. Son unas tipo. Pues cosmetiqueritas. Neceser. Como tú lo quieras llamar. Es de un silicón. Muy pero muy 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 blandito. Este si ya es más silicón. Y viene así la formita. Están bonitas. La negra de hecho para mí fue mi favorita. Reluce mucho el negro. Y con la parte de lo que es la cabecita de Hello Kitty. Reluce bastante. Vienen muy amplias. Se abren de todo el lado. Y pues vienen con suasitas. Ok. Solamente color negro. Y tengo como 6 piezas. Van a irse en 45 pesos la pieza. Después tengo unas cajitas organizadoras. O guacalitos. Como tú gustes llamarle. En esta ocasión se van a ir en 35 pesos la pieza. Vamos a tener modelitos de cinnamon roll. Vamos a tener el modelito de Kuromi. Y vamos a tener el modelito de Spiderman. Ah. Creo que también tengo modelo de astronauta. Creo que también para niños. Ok. ¿Qué onda con esto? Este es un guacalito. O una cajita organizadora multifunción. De igual forma. Me voy a apurar. Tengo 10% de pila chicos. Es este. Una cajita multifunción. Miren. Se abre y se cierra fácilmente sin problema. 35 la pieza en esta ocasión. También cargadas en el catálogo. Vamos a tener. Déjenme ver. Vamos a tener chicos. Las últimas 3 piezas de espejos de peluche. Tengo 2 de Kuromi. Son diferentes. Y una de la Kitty. Estas también están cargadas en catálogo. Estas se van a ir en 25 pesos la pieza chicos. Estas si bajaron de precio 10 pesos. Y son las últimas 3 piezas que hay en existencia. Prácticamente esto es un llavero. Está muy bonito. Viene el espejo de doble aumento. Por ambos lados. Y esto es como de la familia peluche. Están bien bonitas. Últimas 3 piezas. Ok. La libretita de la línea de San Río. Esta semana chicos. Se va en un costo de 12 pesos. De este tengo todavía como. Que serán unas 24 piezas más o menos. Y es esta libretita. Viene de arito. De arito. De doble arito. Viene en la parte de enfrente. La decoración así. Y esta es una libretita de pura rayita. Ok. Es una libretita básica. Pero la verdad. Los diseños están bien bonitos. Y tenemos varios modelitos diferentes. Tenemos Melody. Tenemos Cinnamon Roll. Tenemos la Kitty Astronauta. También. Está muy linda. En la parte de la orilla. Ya vieron que viene como dorado. Tenemos este de My Melody con Kuromi. Y prácticamente. Esos son los cuatro modelos que hay. Estos se van a ir en 12 pesos. La pieza. Ok. Vamos a tener en esta semana. Nuestro Squishy de pompón. Squishy de pompón. Que viene siendo este. En un costo de 15 pesos. Ok. Aunque sean productos. De este. De hecho. Esto que están viendo aquí. Es toda la existencia. Se acabó chicos. Se acabó. Va a ser un Squishy. Muy bonito. Que está mucho en tendencia. Como tipo gelatina. Viene con esta decoración de pompones. Este viene en presentación de bolsita. Tengo este modelo en color negro. Tengo este modelo en color rojo. No. Yo estoy pensando en rojo. En color blanco con café. Y tenemos el color amarillito. 15 pesos. Ok. Son de gatito. Yo les decía que se parecen mucho a la Kitty. Por eso a mí me encantaron y los caje. Se van en 15 pesos. Hasta donde dé la existencia. Ok. Vamos a tener por acá. Unas toallas de manos. Estas toallas de manos. Se van a ir en esta semana. En 25 pesos la pieza. Pero esta es una toalla grande. De esta chicos. Yo creo que tendré una. 20 piezas. Es una toallita. Que si ustedes la expanden. Viene bastante grande. Yo de hecho me quedé con una para mí. Y la puse en mi bañito. Y me resultó súper útil. Creo que también la puedes utilizar. Para tu baño. Para traerla en el automóvil. Para ponerla en tu espejo. Para un bebé inclusive. Viene muy bonita. La calidad viene muy bonita. Son de personaje. Bastante amplias chicos. Bastante amplias. Se van a ir en 25 pesos la pieza. Por esta semana. Tengo este de la ardillita. El del pato. Este. Que ya se me fue el nombre. Tengo unas de stitches. También. También están bellas. Tengo del Oxo Maloxo. Creo que son los cuatro modelos que tengo. Y estos son los cuatro modelos que hay. Ok. Creo que también tengo alguna que otra. La gatita de los aristogatos. Ok. Pero se van a ir pues surtidas. Y como les comento. Píralas. Están bastante bonitas. Están súper. 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 Súper amplias. Yo la puse en el baño. Y ya trae. Si se dan cuenta. Ya trae su colgante. Y solita agarra su forma. Ok. 25 pesos. La pieza. La suya de manos. Vamos a tener unas lapiceras. Estas. Tengo escasas. Tengo como ocho piezas chicos. De hecho. Si ustedes ponen atención al catálogo. Ahí nosotros marcamos. Cuántas piezas hay en existencia. De los productos que ya están en oferta. O que ya son muy poquitas piezas. Ok. Tengo esta lapicera. Estas se van a ir en 25 pesos. La pieza solamente. Pues hasta donde me dé la existencia. Chicos. Tengo como ocho piezas. Nada más. Son poquitas. Es una lapicera. De plástico. Duro. Por la parte de aquí enfrente. Trae su sacapuntas. Para doble orificio. De hecho. Este es. Le abres aquí. Más bien. Le presionas aquí. Y abre la tapita. Para sacarle punta. Ok. A tus lápices. Este es doble orificio. Abre por este lado. Para poner tus lápices. Y abre por el otro lado. Esto cierra ahí. Mánchicos. Está muy. Pero muy bonito. Y solamente tengo este modelito. Y este. Son los dos que tengo. Están súper hermosas. Se van a ir en 25 pesos. La pieza. Ok. Vamos a tener las gomas de cactus. Lo que van a ver aquí. Y es todo. Esta es la única caja. Que ya tengo de estas gomitas. Esta es una gomita de cactus. Viene en esta presentación. De cajita. Son dos modelos diferentes. Vienen muy bonitos. Son dos modelos diferentes. Estas cajitas. Se van a ir en 15 pesos. La pieza. Por esta semana. Nada más. Bueno. Hasta donde dé la existencia. Y estos son los cuatro modelos. O sea. Cada caja. Trae cuatro modelos diferentes. Cambia la presentación de arriba. Y se van así. En 15 pesitos. La pieza. Vamos a tener por acá. Una única pieza. Ahora sí que esta sí es única pieza. Esta va a estar igual. Cargar en el catálogo. Ya quien la aprovechó. La aprovechó. Ok. Esta mochilita de Kuromi. Es la única que tenemos. Y se va a ir en 80 pesos la pieza. Es una mochilita de peluchito. Y es como para niñas también. Viene así. Ya está aplastadita. Porque así llegan todos los peluches super aplastadillos. Ya dándoles formita y rellenándolas. Pues agarran la forma. Pero es la única pieza chicos que hay. Es mochila. Ok. Se van 80 pesos. Única pieza. También ya está cargada ahí en nuestro catálogo. Vamos a tener por acá estos squishies. Que esto ya fue todo lo que me quedó. Ya no hay. Este es un squishies de la línea Moch Moch. Creo que se llama así. Y la verdad chicos. Caleb se quedó con uno de estos. Y le encantaron. La calidad del squishies chicos. Es preciosa. Este es un producto original. Estos se van a ir en 25 pesos la bolsita. De hecho ya no tengo aquí la exhibición. Porque Caleb se los quitó chicos. Caleb se quedó con la exhibición. Bueno se los regalamos. Pero hagan de cuenta que son animalitos. Son animalitos chiquitos. Como conejitos, ositos, panditas, así ardillitas. Pero es puro squishy. Vienen sorpresas. Estos son coleccionables. Son más de 150 los que hay. Y son 100% originales. Son unos triangulitos. Están muy bonitos. Es todo lo que hay. Lo que ven aquí es todo lo que hay. Voy a tener las últimas 4 piezas de moño peluche. Este moño peluche. Se va en un costo de... 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 A 15 pesos chicos. Si, 60 pesos. Es decir 15 pesos cada uno. O sea tengo 4. Si alguien quiere los 4 se van en 60 pesos. Y si no pues 15 pesos la pieza. Es un moñito grande. Está muy bonito. Es de terciopelo. Es como para ahorita la temporada. Este peluchito de peluchito. Y también está súper bonito. Esto es de la línea de princes chicos. Es de la línea de princes. Está muy bello. Vean. Está así. Los últimos dos que tengo. Vienen siendo estos dos. Tengo alcina. Que está súper padre. Y tengo a lo que es la kitty. Últimas piezas chicos. A quien guste. Tengo también por acá. Las bolseras de peluche de street chicos. Estos se van a ir en 55 pesos. 60 pesos. Es todo lo que tengo. Ok. Se van a ir en 60 pesos. Y son las pulseras. De hecho esto. Ya salió en capibara. Y en stitch. Van a estar en 60 pesos. Es una pulsera grande chicos. Para los niños y niñas. Se ponen en las manitas. Y les abrazan prácticamente. Toda la parte de la muñequita. Están muy bonitos. Son bastante grandecitos. Son bastante grandes. Y obviamente ya vienen ajustados. En las manitas de los niños. Se ven sumamente hermosos. Esto lo puedes traer así. Está muy bonito. Por única semana chicos. 60 pesos. Y literal. Esto que ven aquí. Es toda la existencia. Y tengo puros stitches. En color azul. También en esta semana chicos. Últimas piezas de manguitas del sol. Se van a ir en 20 pesos. Este es un producto igual. 100% muy padre. Sí muy padre. Porque son mangas para el sol chicos. Son mangas para el sol. Vienen en una presentación muy bonita. Como muy mini. Soy esas ondas. Es una manguita del sol para niñas. Pero es una manga de sol de calidad. Chéquense esta belleza de mangas. Ok. La parte de la muñequita. Les ajusta muy bonito a las niñas. La parte de aquí arriba. Es de resortito. Para que se las metan. Están bien coquetas. Y la tela chicos. Nada que ver la tela. Con esas mangas. Que venden en el centro. Muy económicas. Inclusive aquí trae la parte del orificio. Para que las niñas puedan sacar su dedito. Ok. Lo puedan enseñar. Están chulísimas chicos. Están muy bonitas. La tela cuando ustedes las sientan. Se van a dar cuenta. De que tela les estoy hablando. Y voy a tener así en kuromi. En color morado. Voy a tener así en cinnamorol. Por ejemplo. En el cinnamorol. Tengo varios modelos diferentes. Ya les enseñé la de My Melody. Cina como en color rosita. Voy a tener en kuromi. También en color azul. Hay varios modelitos. Así que también a quien guste. Pues los puede aprovechar por favor. Va chicos. También en promoción. Van a estar estos cepillitos. De la niña de Sanrio. Esto que ya están viendo aquí. Es todo lo que tenemos. Estos van a estar en $25 pesos. La pieza. Y prácticamente este es un cepillo chicos. Es un cepillo. Está muy bonito. Vean. Está súper padre. Es grande. Es cuadradito. Viene para que puedan ustedes exhibirlo. Colgarlo. Y trae aquí lo que es un muñeco de silicón. Bastante grandecito. De la niña. Y también de los personajes de Sanrio. Ok. Está divino, divino, divino. De este vamos a tener. Kuromi en morada. Kuromi en negro. My Melody. Etcétera. Ok. Otro producto que se va en promoción. Solamente por esta semana chicos. Va a ser esta bolsita de silicón. Tengo como 40 piezas de esto. No hay más. Este está muy bonito. Este también es una bolsita de silicón. En forma de corazón. Este es una mica igual. Bastante grueso en material. Muy bonita. Trae agarraderitas. Bueno. Más bien correditas anchas. Con su brochecito. Bueno. Con sus correditas en la parte de los lados. Es de cierre. Y en la parte de enfrente. Trae a el diseño de Kuromi. Con un poquito de glitter. Está súper bonito el material. 40 pesos chicos. Por única semana. Este producto vale totalmente la pena. Está bastante bello. De muy buen material. Vamos a tener el de color lila. Y si se dan cuenta. También es como transparente. Está súper bonito. Y vamos a tener también el de color negro. El de color negro está bien padre. Le combinan como el color plata. En la parte de enfrente. Está chulísima. Los diseños son diferentes. Ya vieron. Y vamos a tener esta otra. Que este color azul. También está muy bonito. Es como un azul cielo. No. No es un azul cielo. Es más fuertecito. Muy bonitas. Estas chicos. Por única semana. En 40 pesos. La verdad el producto vale totalmente la pena. Viene de muy buen material. Ok chicos. Estos son algunos productos chicos. Que hay en oferta. Para esta semana. Para que también aprovechen. Por favor. Voy a tener. Solamente dos productos. Como extra. En esta ocasión. Estos dos siguientes productos. No están cargados en el catálogo. A quien quiera. Me los puede pedir. Así. Ya sea con captura de pantalla. O mensaje de texto. Ok. Voy a tener. Una serie. De cinco juegos Tetris. Que van a ser estos. Estos se van a ir. En 250 pesos. Cinco. Ya con su comisión chicos. Es un jueguito de Tetris. Lleva. Pilas. Y. Está muy bonito. Es como el Tetris. Antigüito. Pero ahorita ya viene. Como en una presentación. De control. Y es de personaje. El serigrafiado. Si lo trae el personaje. Viene muy bello. Vamos a tener. Ese modelito de Stitch. Vamos a tener. Este modelito. De My Melody. Vamos a tener. Este modelo. De Hello Kitty. También está padrísimo. Tengo. El modelito. De Kuromi. En color rosita. Y vamos a tener. El de Mario Bros. Ok. La serie de cinco chicos. Se va a ir. En un costo. De 250 pesos. Así me lo piden. Oye azul. Yo quiero. La serie de. De juegos Tetris. Por 250 pesos. Y tengo. Estas muñequitas. Están bien bonitas. Ustedes ya saben. Que a mí me encantan. Esta clase de muñecas. Por las caritas tan tiernas. Las venden mucho. En esas páginas de Temu. Y esas cosas. Yo de hecho. Las muñequitas. Que he tenido aquí. Son como chiquitas. Que vienen con estas caritas. Pero esta me llegó en grande. Y estas chicos. Hacen un sonido. Ahorita les digo. Es que traen su seguro. Estas se van a ir. En 168. La pieza. Ya con su comisión. Estas se van a vender. Así por pieza. Este es el primer. Primer modelo. Que voy a tener. La que viene con sus orejitas. Como de conejito. Y viene su vestimenta. De blusita naranja. Y la faldita. Como de mezclilla. Está muy padre. Este es el primer modelo. A quien quiera. Pues ahí le toma. Captura. Y se va esa. Siguiente modelo. Vamos a tener esta. Si se dan cuenta. Las caritas cambian. Esta es muy bonita. Se parece una velita. Miren. Hacen como bebes. Ahí está eruptando. Ahí como de sueño. Creo que todas tienen la misma función del sonido. Mandando beso. Tociendo. Estornudando. Hacen varios años. Papá. Esta es otra. Igual viene con su orejita de conejo. Nada más que la parte del vestido. Y de la parte de aquí. Es como de florecitas. Este sería el siguiente modelo. Tiene el cabello rubio. Y la otra vendría siendo esta. Que también está muy bonita. Vean. Las tres están sumamente bonitas. Están súper. Son muñequitas totalmente diferentes. A lo que siempre vemos. Esta se ve en un costo de $168. Esta también está muy bonita. Y si notan todas las caras cambian. El material tanto de la carita. Como de las manitas. En los piecitos. Es el mismo material. Es un material grueso. Bastante bueno. Y a quien quiera. Pues se las vamos a poder anexar a sus cajitas. Solamente por esta ocasión chicos. Tengo estos dos productos como extras chicos. Y bueno. Lo último que les voy a enseñar. Son algunas piezas extra. De estos solamente son piezas chicos. Si algo te interesa. Toma la captura de pantalla. Y me lo anexas a tu carrito. Se va a ir una pieza de cosmetiquerita. De Pochaco. Con un costo de $30 pesos. Viene grande. Se los voy a enseñar rápido. Porque solamente son súper súper piezas. Ok. Se va a ir la única pieza. De calcetín polar. De Hello Kit. De Kuromi chicos. En $20 pesos. Toma la captura de pantalla. Si te interesa. Se va a ir un porta tarjetero. De Cinnamon Roll. Por un costo también de $20 pesos. La pieza. Son piezas como les vuelvo a repetir. Esto es tarjetero. Vamos a tener un único blister. De uñitas para niñas. Este se va a ir en un costo de $15 pesos. Es de ositos kawaii. $15 pesos. Está muy bonito. Única pieza de espejo. Por $10 pesos. Vamos a tener por acá. Este jueguito de balsamitos para los labios. Por un costo de $50 pesos. Los $6. No hay más. Vamos a tener por acá. Cuatro piezas. Perdón. Tres piezas de jueguito de llavero de agua. De calidad. Los tres por $45 pesos. Cuatro squishy chicos. De la línea de Sanrio. Viene siendo el pom pom purín. La kuromi, la my melody y el cinnamon roll. Estos vienen con su red chicos. Los cuatro se van a ir por $100 pesos. Cuatro la serie completa. Tomenle captura. Me voy rápido para quien guste. Las pulseras chicos. Tengo dos, cuatro. Cuatro, seis pulseras chicos. Seis pulseras. Estas pulseras. Se van a ir en los cuatro, seis. Las seis pulseras por $60 pesos. Es decir que cada pulsera está en $10 pesos. Vienen con dijes de esmaltado. Viene princesa. Este es un corazón. Este es un bolso. Están muy bonitas. Vienen con su bolsita. Este es un carruaje. Este es una luna con estrellas. Y este es un castillo. Las seis por $60 pesos. Vamos a tener seis candaditos. Se van a ir así. Seis candaditos por $50 pesos. Seis candaditos por $50 pesos. Son mini candados. Dos kitty, dos melody, un kuromi y un cinnamon roll. Voy a tener todas estas plumitas. Dos, cuatro. Seis plumas. Seis plumitas de comida por un costo. Cuarenta y ocho. El paquetito. Son seis. Están en $8 pesos la pieza. Son seis. Y están en $8 pesos la pieza. Vamos a tener una bolsita de gomas retráctil. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Once gomas retráctil, chicos. Once gomas retráctil por $110 pesos. Que vendrán saliendo en $10 pesos la goma retráctil. Son de esas que les vas presionando. Y se le va bajando la gomita. Vamos a tener por acá seis botecitos de toallitas desmaquillantes. O multiusos. Vienen así como tipo llavero. Las seis latitas vienen de la presentación de Sanrio. ¿Ok? Las seis latitas se van a ir por un costo de $90 pesos. Son seis latitas. Son todas estas seis latitas. ¿Ok? Ahí están. Después por acá, chicos, vamos a tener también unos blocs de hojas. Se van a ir cuatro blocs de hojas de Kitty por $82 pesos. Toda la hoja, chicos, viene serigrafiada como esta. Es un bloc multifunción. Para que hagas notas, apunte, lo que quieras. Son cuatro por $72 pesos. Y estos son los diseños que hay. Por si quieren los cuatro blocs también. Y últimos dos productos, chicos. Se van a ir cuatro tintas. No es cierto. Cinco tintas. En esta presentación de Hello Kitty. El envase viene muy bonito. Hasta parece como barniz. Pero estos son tintas. Se van a ir cinco tintas por un costo de $40 pesos. ¿Ok? Son productos extras, chicos. Bueno, son piezas. Más bien dicho. No hay más que esto que estás viendo. Y se van a ir unas bolsitas de anillos. Son... En total vas a llevarte 20 anillos. ¿Ok? Las dos bolsitas se van a ir por un costo de $35 pesos. Son puros anillos para niñas con muñequitos kawaii. No es cierto. Son todos de Sanrio. De Hello Kitty. De Kuro Mio. ¿Ok? Es todo lo que hay, chicos. Recuerden, también sigo teniendo de las muñequitas Raymon. Ya nada más tengo como tres series. Tengo muy poquito teléfono. Y capibaras. Ya muy poquitas piezas. Así que chequen el catálogo, por favor. Para que verifiquen toda la existencia. ¿Ok, chicos? Les grabé de manera rápida, chicos. Porque hay que subir el video y hay que editar. Y bueno. Los quiero un montón. Espero que disfruten el video. Las promociones. Los sigo viendo yo por acá. Con más novedades. Con más comisiones. Con muchos más productos extra. Los quiero muchísimo. No olvides, por favor, suscribirte. Que tengan hermoso fin de semana. Cuídense cañón. Y disfruten la vida. Los quiero. Bye, bye.